Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Para todos ustedes, un feliz día desde Radio Natividad, la Radio Católica del Táchita. Queremos llegar al corazón de todos ustedes para acompañarles en este caminar de este día para que el Señor siga derramando sobre ustedes y sobre nosotros la más hermosa de todas las bendiciones. Que Dios les bendiga en este día y siempre. Amén. Escuchas la Radio Católica del Táchita. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música y la confianza y seguridad que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Porque hoy es un día precioso. Hoy es un día precioso. Hoy. ¿Cómo es? ¿Cómo decimos la oración del Padre Nuestro? Danos hoy. Porque el presente es algo muy especial. ¿Y qué es el día de hoy? El día de hoy es el que nosotros vamos a aprovechar. Hoy es un día para aprovecharlo y saber que el Señor puede hacer cosas grandes. Cuando estamos de rodillas. Cuando entramos al cuarto. Cuando cerramos la puerta. Cuando proclamamos ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Se espantan los miedos, los temores, las angustias, las informaciones negativas que recibimos del Padre de la mentira. Y por eso nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús para que este momento sea para gloria de Dios. Amén. ¿Cómo están queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Qué bueno que podamos estar siempre atentos y pendientes de toda la programación de Radio Natividad. Es una ventana al cielo. Cuánto nos ayuda, cuánto nos permite que vayamos creciendo poco a poco en el conocimiento del Señor. Y especialmente que podamos de la mano de la Santísima Virgen María hacer esta travesía, esta cuarisma que son 40 días de preparación a la gran celebración del tríodo pascual. y es acompañar justamente a Jesús en el desierto en sus 40 días de oración y de ayuno para emprender la misión encomendada por el Padre, que fue la de salvar a la humanidad, salvarnos a salvarnos, porque tenemos que saber que vino por todos, pero que también cada uno de nosotros tenemos que recibirlo como nuestro único Señor y Salvador personal. Creer en la obra salvífica de nuestro Padre Dios a través de su Dios Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna. Recordando siempre que Él vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Así que muy buenos días a todos, esperamos de verdad la asistencia y la gracia del Espíritu Santo y que nos dé a nosotros la docilidad para poder decir lo que el Señor quiere que nosotros le digamos a cada uno de ustedes, queridos radio oyentes, que el Señor derrame su paz, su alegría, su gozo y su bendición en cada uno de nosotros. Vamos ya a una pauta y ya regresamos. Radio Natividad te invita a escuchar la Santa Eucaristía. A través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad, en Facebook Live y en la aplicación Zoom. La Santa Eucaristía, siete de la mañana y siete de la noche. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Y ni siquiera pensado. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas que nos impiden a nosotros encontrarnos con la felicidad. Encontrarnos con la felicidad. ¿Cómo encontrarnos con la felicidad? La felicidad comienza con una sílaba muy bella que es fe. A ver, felicidad. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y gracias a Dios por Radio Natividad, porque podemos oír a través de Radio Natividad tantos momentos hermosos que el Señor nos regala. Y ahí estaban precisamente en este momento oyendo de que la Eucaristía, por ahí podemos nosotros tener momentos muy bellos con la celebración de la Eucaristía. Porque, ay, no voy a la iglesia, no, pero si puedes oír la celebración de la Eucaristía a través de la radio y a través precisamente de Radio Natividad, ¿qué puedes hacer? Bueno, ponerte reverente, porque tienes que, porque la fe viene precisamente por oír la palabra de Dios. Felicidad. ¿Tú quieres ser feliz, Isidra? ¿Te quieres ser feliz? Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, pero ¿desde dónde? Sabiendo que solo el Señor es el único que nos da la verdadera y auténtica felicidad. Él nos hace felices. Por eso, feliz el hombre. Hoy tenemos justamente el Salmo 1 que nos enseña cómo ser felices. De verdad que qué bueno que podamos entrar en esa dimensión, en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Él no quiere a nosotros felices, pero ¿cómo? O sea, buscándolo justamente a Él. Él nos trae, nos trae, ya les decía, la verdadera y auténtica felicidad. Feliz. A ver, entonces, feliz el hombre. El hombre. ¿Cómo fue que, cuál, cómo es la verdadera imagen del hombre? Varón y hembra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Varón y hembra. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Que no sigue qué? El consejo de los malvados. Que no sigue el consejo de los malvados. ¿Cuál es el consejo de los malvados? Cuando tú tienes información que le hace a usted actuar mal, le hace actuar mal. Y después, ¿qué viene? Pues el efecto y causa. ¿Cuál es el efecto? El que no le guste el efecto, que no produzca la causa. Usted no se puede dejar de llevar por esos, ¿cómo se dice, Isidro? Esos consejos, esas informaciones, eso que estamos recibiendo. Hoy en día tenemos muchísima información que nos llega. ¿Y nosotros qué necesitamos? Bueno, cuando se le satura el celular, ¿qué es lo que hay que hacer, Isidro? Limpiarlo, borrarlo y todo eso. Uy, Dios mío, Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Se satura de todas las informaciones. Ni va por el camino de los pecadores. ¿Ni va por dónde? Por el camino de los pecadores. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. A veces que nos sentamos a hacer chistecitos de esos que nos hacen daño. Y después uno siente un remordimiento. Porque después viene el sentimiento de culpa. ¿Y quién da ese sentimiento de culpa? El enemigo nos viene a hacer, después que nos ha hecho pecar, entonces viene el sentimiento de culpa. Ni se hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley. Pone su amor en la ley del Señor. ¿Pone qué? Su amor en la ley del Señor. Y en ella medita. Atención Corzo, que me está escuchando, Juan Corzo, su hermano. En ella medita día y noche. Meditar la palabra de Dios. Entonces, a ver, proclamarla, orarla, repetirla una y otra vez, hasta que se haga en nosotros esa palabra y de pronto empieza uno a entender. Uy, pero esto tanto tiempo. Dígame la sorpresa que se lleva uno. Uy, hermano fulano o hermana, yo tanto que he predicado este texto y ahora vengo a entenderlo. ¿Ahora? ¿Cómo así que ahora? Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo se manifiesta. A ver, diga conmigo. El Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere. ¿Sí dirá? En quien quiere, como quiere y cuando quiere. Ah, en quien quiere, como quiere y cuando quiere. A ver, el Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, de pronto uno esa palabra, tantas veces que la ha leído y hasta la ha proclamado, hasta la ha proclamado, entonces la viene a entender. Por eso yo no me canso de decirles a ustedes, y me da muchísimo gusto recordar al San Juan Pablo II, leer y releer la palabra de Dios. Entonces, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita. Noche y día. Noche y día. Me parece interesante esto, noche y día, ¿no? Porque muchas veces se nos va de pronto el sueño, ¿verdad? Y entonces empezamos a darle cabida a pensamientos y el miedo y todas esas cosas. Y a voltear las modas. Sí, y no es como nos dice aquí, meditar la palabra. Si nosotros nos ponemos a meditar la palabra, un trocito de la palabra, meditarla, con toda seguridad vamos a entrar en una paz tan grande que vamos a también a entrar en el sueño. Porque como nos dice el Salmo 4, dice, en paz me acuesto y al momento yo me duermo. O sea, lo que muchas veces, si nosotros dejamos entrar otros pensamientos, pues nos vamos a angustiar y a desesperar. Oye, oída que nos está escuchando. Pero si dejamos entrar justamente, o sea, entrar en esa dimensión con toda seguridad, entramos en la paz y la paz, como fruto de esa paz, pues va a venir un sueño bien reparador. O yo, el profesor Luis Zambrano que nos está escuchando, o yo, ¿escuchó? Sí. Y el de la cotorrita ya en Chile que nos está viendo, escuchando. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? El de la cotorrita. Miguelito. Miguelito, sí, señor. Y Teresita también, porque, bueno. La cotorrita. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río. Ese hombre, ¿cómo es? Como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita en su soa. Y todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace, oyó Héctor, y todo lo que hace le sale bien. Estamos en Radio Natividad con este momento especial y saludamos a Héctor también, que está en estos momentos en la línea. Dios le bendiga, Héctor. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus... Jamás se marchitan, ¿qué? Sus hojas. Y todo lo que hace le sale bien. Y en signo de admiración, mi amor. Y todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué? Porque no tiene otro pensamiento. Vamos a un corte musical y venimos ya enseguida. Radio Natividad El que acepta que lo corrijan, ama el saber. El que aborrece la reprensión es un tonto. Proverbios 12, 1. Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Gracias, Karim, por el mensaje que nos envía. Dice aquí, estamos leyendo el Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Que no sigue qué? El consejo de los malvados. Y aquí nos envía Karim un mensaje que, bueno, bendito sea Dios. El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto. Y de un papá irresponsable también, porque los dos tienen que ver. Son co-creadores de una criatura que ya tiene vida y ya nos dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende a los indefensos. Feliz. A ver, atención, atención. El Salmo 1 tiene que darle a usted algo muy bueno. A ver, niña que nos está escuchando. A ver, abuelo que nos está escuchando de esa niña. A ver, papá de esa niña. Dice, el aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño muerto. Dice, feliz el hombre, dice el Salmo 1, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Que no sigue el consejo de los malvados. ¿Cuál es el consejo de los malvados? Estamos en la cultura de la muerte. Estamos, bueno, jactándonos de leyes muy buenas que han aprobado, por ejemplo, en Argentina. Bendito sea Dios por esa ley de matar al niño que no quiere que nazca. Que no ha nacido. Que no ha nacido. Pero que ya tiene vida. Vida. Que la vida, nadie tiene poder sobre la vida, sino Dios. Él la da y Él la quita cuando Él quiere. Así que no somos, ninguno de nosotros tenemos poder sobre la vida. Por eso hay que hacer, tomar notas justamente de este Salmo 1 que nos va a enseñar grandes cosas, ¿verdad? Feliz el hombre que no sigue el camino de los malvados, ni va por el camino de los pecadores. No sigue el consejo. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Este hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus hojas. Y todo lo que hace le sale bien. Y todo lo que hace le sale bien. Hay un texto muy hermoso de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, en el capítulo 3.16. Sí, 3.16. Mire, que no podemos, tenemos, conocemos mucho a Juan 3.16, pero este es Timoteo que nos va, si lo asociamos, no se nos va a olvidar nunca dónde está este texto que les voy a leer. Que es segunda de Timoteo 3.16. Mira, que hermoso. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Para hacer qué? Toda clase de bien. Por eso la oración, atención, atención, es una posibilidad sin igual porque por ella nosotros podemos cambiarlo todo, cambiarlo todo. La oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. Que mueve la mano del que sostiene al mundo, de aquel que mueve al mundo, que sostiene al mundo. La oración es una posibilidad sin igual porque por ella nosotros podemos cambiarlo todo. Hombres, cosas, necesidades, relaciones. La oración tiene una fuerza infinita. ¿Cómo? La oración tiene una fuerza infinita. Tiene una fuerza infinita. ¿Cuándo la va a descubrir? Cuando estás de rodillas. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Eso quiere decir que cierra la puerta. Apaga el celular. No te metas con ese celular para tu oración. A ver, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre. Que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te premiará en público. Por eso necesito ser liberado del mal. Porque es más fácil decir, ora por mí hermano o hermana, ora por mí. Pero si usted no se entra en esa experiencia de la oración, la oración es el poder. A ver Isidro, repítalo por favor. La oración es el poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. Y entonces, por eso Satanás hace todo lo posible para disminuir la oración. Oiga, atención hermanos. El enemigo, el padre de la mentira, hace todo lo posible por disminuir la oración. Él sabe que no le somos peligrosos si trabajamos y tenemos mucho activismo. El activismo. Uy, cuidado con el activismo. Atención, atención, los hermanos que trabajan mucho. Cuidado con ese activismo porque el cansancio lo lleva a usted a dejar la oración. Y la oración es muy importante para que usted tenga más efectividad en ese activismo que te puede consumir. Por eso Satanás hace todo lo posible para disminuir la oración. Él sabe que no le somos peligrosos si trabajamos e inventamos mucho. Incluso lo tocante al reino de Dios. Pero sabe también que invadimos su reino. Atención, atención. Pero sabemos también que invadimos su reino y saqueamos su botín si oramos mucho. Satanás no teme a nada tanto como a nuestra oración. Por eso un cuadro de un pintor ha representado esto muy bien. En una balanza vemos, yo no sé si han visto ese cuadro. Vemos a un niño, una balanza, vemos como un platillo con cinco demonios y es vencido por el peso de un solo niño que ora. Este cuadro es un símbolo que nos indica cómo la oración, aunque solo sea de un niño, vence al poder de cinco demonios. Si tal es el poder de la oración, de la buena oración, Satanás tiembla, pues tiene que ceder ante la oración cargada de poder. Por eso tiene mucho poder cuando tú dices, cuando tiene la mente llena de influencias malignas. ¿Qué haces tú, Isidra? Proclamo el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre mi mente e inmediatamente todo eso desaparece por el poder de la sangre de Cristo. Por eso la oración es la única que cambia el curso de las cosas. Oremos, oremos al Señor, oremos con fe, con confianza, porque el Señor nos dice que es mandato del Señor. Oren porque la carne es débil y el espíritu es animoso. Entonces, por eso tenemos que estar en este, y este es un tiempo muy, de verdad, muy especial para que nosotros entremos en esa dimensión de la oración. Por eso les decía que es un poder acompañar a Jesús en el desierto durante estos cuarenta días. ¿Qué estaba Jesús en el desierto? Orando. Orando. Oremos con confianza, oremos con confianza, no con desconfianza y con miedo y temor y, bueno, con todas esas cosas que a veces se levanta dentro de uno, sino con una gran confianza. Cuando oramos, Dios nos escucha. Cuando el afligido clama a mí, dice el Señor, yo lo escucho. Entonces, así que podemos orar. Y mire que los salmos son oraciones realmente que nos van a ayudar muchísimo en nuestra oración. Fíjese este, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que su fruto, da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas y todo lo que hace le sale bien. Atención, Isidra. Y da su fruto a su tiempo. Porque a nosotros nos gusta mucho el, ¿cómo es la que vende por ahí esta señora? Las sopas instantáneas, mucho cuidado, las sopas instantáneas, ¿no? Nosotros necesitamos dedicarnos a saber que el que persevera vence, aleluya. Por eso dice aquí que es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Y a ver, en signos de admiración, todo lo que hace le sale bien. Con los malvados, dice a continuación del Salmo 1, el 4, como los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de lo justo. No tendrán parte en dónde, en eso que nosotros decimos todos los días. ¿Hay fiesta en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Jamás, jamás se marchitan sus hojas. Jamás se marchitan sus hojas. ¿Cómo así jamás se marchitan sus hojas? Porque el Señor nos da la gracia de poder entender qué es, por ejemplo, la oración. ¿Qué es la oración, Isidra? Que me encanta cuando tú lo dices, ¿saben? El poder más grande del mundo que mueve la mano del que sostiene al mundo. ¿Y qué se consigue con la oración? Una persona que ora y ayuna informa al cielo que su petición va en serio. Informa al cielo que su petición va en serio. Motivos para ayunar para el Señor. Para cambiar el poder, combinar el poder del ayuno con la oración para obtener resultados más dinámicos. Entonces, para parecernos más al Señor. Para combinar, por ejemplo, lo que dice San Agustín. Póngale alas a la oración. Perdón, oración y ayuno son las alas. Que le ponemos a la oración. Bueno, exactamente. Entonces, para parecernos más al Señor, o sea, nos ayuda justamente a ser imitadores de Cristo como yo lo soy de Él. Ser imitadores míos, dice San Pablo, como yo lo soy de Cristo. Estamos llamados justamente a ser imitadores lo más perfectamente que podamos del Señor. Porque nos cuesta muchísimo, atención, nos cuesta muchísimo negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Ser como el Señor Jesucristo que vino, es Dios y se negó a usar su poder para defenderse. Sino que llegó hasta las últimas consecuencias. Bueno, y también la oración nos ayuda a efectuar un pedido especial y a lograr una meta específica para efectuar un pedido especial. Por eso, cuando oramos con esa confianza plena en el Señor, estamos mostrando ese pedido especial que tenemos y logramos una meta específica. Para alabar, adorar y orar al Señor más plenamente. Para recibir una percepción, o sea, revelación más profunda del Señor. Para abrir nuestro corazón más plenamente a los hambrientos. Para interceder por los pecados de los demás y por los nuestros. Para desarrollar un camino propio y mostrar nuestra dedicación al Señor. Para desarrollar un camino propio y mostrar nuestra dedicación al Señor. Por eso, la oración tiene que ser una oración hecha desde la fe. La oración sin fe genera una rutina. Y sin objeto y de pronto se convierte en algo así como hipocresía, ¿verdad? La oración que se hace con fe recibe el poder necesario para apoyar nuestras peticiones. La oración que se hace con fe recibe el poder necesario para apoyar nuestras peticiones. No hay nada que esté fuera del alcance de la oración. Solo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Pero nuestra oración siempre, siempre va a ser escuchada. Porque nuestro Padre Dios es como nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Uno a un niño no le da una hojilla porque sabe que se va a hacer daño, ¿verdad? Igualmente, cuando muchas veces nuestras oraciones no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues esa oración no va a ser contestada porque Dios sabe que no nos va a hacer bien. Por eso, una oración en mucho abandono y confianza en el Señor. Recordando que siempre la oración es la única que cambia el curso de las cosas. Por eso, animémonos constantemente. Y una persona que hace oración tiene ternura para, en un momento dado, revisarle el celular a su niño. ¿Por qué un niño tiene que tener esa libertad? De, no, 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 momentico. Vamos a ver qué está viendo porque le puede dañar la mente a ese niño. Nosotros necesitamos ser como ese árbol. A ver, ¿cómo es? Usted quiere ser feliz. La gente quiere ser feliz. Y todo el mundo habla de esa experiencia de la felicidad. ¿Cómo es feliz? Ese hombre es el que medita la palabra día y noche. Es como un árbol plantado a la orilla del río que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo. Jamás se marchita en sus ojos y todo lo que hace le sale bien. Por eso necesito. ¿Cómo voy a, cómo voy a yo a controlar a mis nietos? ¿Cómo voy a controlar? No puedo hacer nada. Los quiero muchísimo, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Orar. Primero, a ver, vamos a ver cómo puede resolver usted con el problema con sus nietos. Me está escuchando. Sus nietos. Primero, orar. Segundo, orar. Tercero, orar. Cuarto, orar. Quinto, orar. Y entonces, mire, que da su fruto a su tiempo. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo. Y jamás se marchitan sus nietos. Perdón, sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Y todo lo que hace le sale bien. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre que está sobre todo nombre. Bendito el día que nos dieron a nosotros el mensaje. Bendito el día del retiro que hicimos. Bendito el día. Yo le doy gracias a Dios por la primera vez que fui a un retiro y precisamente de la renovación carismática católica. ¿Cuándo hice el retiro? Cuando llegué aquí a San Cristóbal y nos invitaron a un retiro que no podíamos ir porque el obispo había dicho que no eran sino 40 personas. En esa época era Monseñor Feo. Monseñor Feo. Y que iba a hacer el retiro pero con un grupito bien pequeñito. Y bien pequeñito. Y vinieron a darlos. ¿Quiénes? Una pareja de Caracas. Lolita y Gonzalo. Lolita y Gonzalo. Y el padre Ganusa. El padre Ganusa que escribía esas cosas tan bellas en la hojita domingo. Y entonces... El músico se llamaba Orlando. Aleluya. Y nosotros entramos así de... ¿De refilón? De refilón, hombre. Así. Porque éramos una pareja. La única pareja que en ese entonces... En ese momento pues estábamos. No habían muchas parejas en la renovación, en los grupos de oración. Entonces nosotros entramos. Uy, Señor Jesús. Y habíamos en Caracas, habíamos deseado ir muchas veces a un retiro pero no había sido posible. Porque teníamos a los niños muy pequeñitos y no teníamos quien nos los cuidara. Ah, también porque queríamos cuidar a nuestros niños. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Sí, fuimos justamente al retiro y fue una gran bendición. Desde ese mismo... A partir de ese retiro llegamos temprano. Fue en la casa del apostolado Seglar. Aleluya, Espíritu Santo. Y desde... Llegamos como muy temprano, como tres de la tarde. Y desde ese mismo momento empezamos a servir porque resulta que empezamos a acomedirnos a llevarle las maletas. Ah, y acomedidos sí éramos, ¿no? A llevarle la maleta a las personas que iban llegando. A las personas que entraban. Llegaron para ubicarlos en las habitaciones. Esa casa tenía sus habitaciones. Tiene sus casas, sus habitaciones, pues una habitación para cada persona que hace el retiro. Una o dos personas por habitación. Y bueno, nos ocupamos justamente de eso. Recibíamos, la persona se inscribía y íbamos, tomábamos la maleta a la persona y la acompañábamos hasta la habitación. Y bueno, desde ahí empezamos a servir y hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Cuando nosotros teníamos el pelo negro, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces, y cuando sale, y perdónenme hermanos que estoy hablándole de esto, pero mire, y estaban orando. ¿Saben por qué estaban orando? Muchísimo, los grupos de oración. Porque, este, iba, monseñor. Feo. Feo. Porque, Dios mío, ese decía, eso me huele a protestantismo. Entonces, pero el señor, el testimonio de un sacerdote que fue precisamente a un retiro en la ceja. Y cuando vino, vino con esa infusión y esa capacidad de pedir perdón. Sí, señor. Padre Osvaldo García. Padre Osvaldo García. Al obispo. Entonces, el obispo, uy, ¿qué pasó con este sacerdote tan rebelde? Y entonces, el testimonio de él hizo que él, pues, quería ver qué pasaba. Y el testimonio, y entonces, había un retiro en Puerto Rico de los obispos, pero él no pudo ir. Y entonces, resulta que quiso que hubiese un retiro aquí, en San Cristóbal. Y que él iba a ir, y todo el mundo estaba orando. Y entonces, ¿cómo se llama? En Ganancia de Pescadores, ¿cómo es? Bueno, acuérdeme, Norita, cuando por ahí. Bueno, salimos nosotros ganando porque el Señor nos dio la bendición y nos dio la gracia de poder recibir ese gran deseo de la Palabra de Dios. ¿Y qué pasó con la Palabra de Dios? La Palabra del Señor llegó a mi corazón. La Palabra del Señor, mi vida transformó. Entonces, ¿qué dice aquí? El que medita la Palabra día y noche es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo. Y jamás se marchita en sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Le sale bien. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Gloria a Dios por este momento. ¿Cómo es que es la Palabra de Dios, Isidro? Que me estás leyendo ahí algo muy bello. Toda escritura, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Por eso la Palabra de Dios tiene ese poder intrínseco de transformar cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos hace, dice, porque el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Por eso el hombre que medita la Palabra noche y día es, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchita en sus hojas. Y todo lo que hace le sale bien. Este es el Salmo 1, ¿verdad? Este es el Salmo 1, que es justamente el Salmo que hoy trae la liturgia. Pero hemos estado, juntamente con este Salmo 1, hemos tomado la Carta de Timoteo, Segunda Carta de Timoteo, versículo 3.16. Segunda Carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Recordemos el verso 3.16 que... Juan 3.16, asociémoslo, Juan 3.16. Cuando vamos a buscar eso en la Palabra, vamos a recordarnos que es Timoteo, Segunda de Timoteo, 3.16. ¿Y qué dice? Toda escritura, a ver, yo también quiero leerlo, mi amor, a ver. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para, a ver, con los deditos, para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios, el hombre, la palabra de Dios, acuérdense que el hombre es varón y hembra. Para el hombre de Dios, estar capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Hacer qué? Toda clase de bien. ¿Qué vas a hacer tú por tus nietos? ¿Qué vas a hacer tú por tus sobrinos? ¿Qué vas a hacer tú por sus alumnos? ¿Qué vas a hacer tú por las personas, los que trabajan al lado tuyo? ¿Qué vas a hacer tú con tus enemigos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Señalarlos? ¿Cómo se llama? ¿Descubrirles su pecado? ¿Desnudarlos? No. Vamos a orar porque da fruto a su tiempo. Esa oración va a dar fruto a su tiempo. Y esa oración va a dar resultados extraordinarios. Va a dar qué resultados extraordinarios. Porque cuando tenemos la palabra, tenemos esa confianza de la oración. Es la posibilidad sin igual porque por ella nosotros podemos cambiarlo todo. Hombres, cosas, necesidades, relaciones. La oración tiene una fuerza infinita. Por eso Satanás hace todo lo posible para disminuir la oración. Él sabe que no le somos peligrosos si trabajamos e inventamos mucho. Incluso en lo tocante al reino de Dios. Activismo, 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 activismo. Y oración. Pero sabe también que invadimos su reino y saqueamos su botín si oramos mucho. Satanás no teme a nada tanto como a nuestra oración. No teme a nada sino a nuestra oración. ¿Y cómo nos da a nosotros la oración? Precisamente cuando meditas. Feliz el hombre que medita la palabra día y noche. ¿Dónde va a estar la inspiración? Cuando tú meditas la palabra. Cuando tú oras con la palabra. Cuando tú aprendes a manejar, a orar con los salmos. Este Salmo 1 es para... ¿Para qué, Isidra? Este Salmo 1. Para vivirlo. Porque realmente nos va a ayudar a enamorarnos justamente de la palabra de Dios. Que es la que cambia y transforma nuestro corazón. Así como lo dice este texto de la segunda carta de Timoteo. En 3.16. ¿Verdad? Que nos hace, nos prepara para ser hombres y mujeres. Lógico. De bien. Porque tiene ese poder transformador. Para corregir, para educar en una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Tengo algunos mensajes por aquí. Dice, unos días para orar incansablemente por la salud del Padre Joel Javier Escalante. Señor mío, Jesús. Estamos orando. Señor Jesús. Gracias, Señor. Y te suplicamos, Señor. Por el amor a tu santísimo nombre. Nos unimos a todas las oraciones que están haciendo por el Padre Joel. Señor Jesús, bendícelo. Bendícelo. Y sánalo, Señor. Señor, sácalo, victorioso, Señor, de este mal que en este momento le aqueja. Bendícelo, Señor. Bendícelo y bendice a cada sacerdote que esté enfermo, Señor, y a todos los enfermos. Otro mensaje. Bendición, padrinos. Escuchando la palabra explicada por ustedes, se siente más fácil de cumplir todo. Rocío y Gerardo. Rocío y Gerardo. Para pedir por todas las intenciones de miembros de Radio Natividad, por las intenciones y salud, Consuelo, Santana Medina Rosa, Santana Medina Edgardo, Santana Medina Familia Santana y Medina Santana Sánchez. Buenos días. Muy hermoso su programa. Todas las mañanas los escuchamos. Somos Iroska y Samuelito desde Palmira. Alabado sea el Señor. Iroska y Samuelito desde Palmira. Y otro también dice Dios los bendiga. Amén. Así que el Señor, de verdad, qué alegría poder llevar y estar cada día aquí, pues animándonos ustedes y nosotros, porque uno es el primero que recibe, recordando siempre que uno dando recibe. Así que animémonos todos a evangelizar. Mira, Liz, se nos acabó el tiempo. No puede ser. Sí, Señor. Eso no puede ser. Pero escuchen esto. ¿Qué tenemos que hacer? Leer y releer la palabra de Dios. Sí, señores. Tengo que tener mucha atención, pedirle al Señor que me guarde mi mente para que yo ponga cuidado cuando están leyendo el evangelio. Aunque me lo sepa, yo tengo que ver qué puedo recibir y poder tener la fuerza y el poder de la oración. Sí, de la oración, porque escucho la palabra de Dios. Bendito sea Dios por el culmen de toda oración que es la Eucaristía. Bueno, mis hermanos, nos vamos. ¿Despedirme? Sí, Señor. No quisiera, pero no encontramos manera, ¿verdad? Bueno. Bueno, le damos gracias al Señor por este día y le suplicamos al Señor por todas las necesidades también. Pedimos que, bueno, que sea hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. ¿Cuál fue el que iba a saludar? ¿Qué le di? No sé si me acordaba. El doctor Ángel. Ángel. Dios le bendiga. Y a todos. Cross, no, perdón. Juan, Dios le bendiga que está en la pintura. Toda esa gente que está allá pintando y con el radio encendido, todos los que están pintando y escuchando a Radio Natividad. Nos vamos entonces. Hemos estado bajo la bendición de Dios, del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo